Hace unos días la CNDH emitió recomendaciones que confirmaron lo que desde hace unos años era evidenciado en el albergue Ciudad de los Niños en Salamanca, a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó tortura y violencia sexual en contra de varios infantes que habitaban el albergue. En 2018, las autoridades estatales exoneraron a Gutiérrez Farías porque, según ellas, no había pruebas suficientes en su contra. Al respecto, sobre esta nueva recomendación, el dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes, alegó que, aunque es pertinente investigar, la CNDH pierde credibilidad porque su titular fue impuesta por Morena en el Senado. La verdad es que no tiene nada que ver un asunto con el otro. Sin embargo, con declaraciones como esta, los partidos demuestran que para ellos los asuntos políticos y la justicia son cosas distintas, que prefieren hacerse de la vista gorda antes que ser autocríticos con sus instituciones. Y es que en Guanajuato, la Iglesia y el PAN son verdaderos poderes públicos. Pero ¿valen más estos que la seguridad y la justicia de los niños que, además de tener que vivir en condiciones de verdadera vulnerabilidad en Salamanca, ahora tengan que lidiar con política? Esta es una buena oportunidad para que el gobierno actual demuestre qué le importa más, la gente o su propio partido. Es una buena oportunidad también para la Iglesia, para hacer gala de su convicción provida y que tome cartas en el asunto para defender a menores indefensos. Por otro lado, si no lo hacen, nos daremos cuenta de que ambas instituciones solamente parecen estar del lado de la gente, pero en realidad no lo están. Soy Marcos Vaquero Orul, síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Orul y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.